Señor, solo el imperio británico controlará el poder del océano. Bueno, parece que estamos en la sala de los juegos de videos y miren lo que tenemos aquí. Un cañón espacial de la guerra de las galaxias, un cañón para destruir mundos, un cañón de rayos Lhasa, poseemos la imaginación, realmente no sé qué es. Covergirls, las chicas de portada, tenemos Catwoman, se fue la luz de nuevo, no. Play, yo tengo entendido que las personas que se dedican al cosplay, hacen sus propios trajes, ustedes los han hecho y eso es lo que les iba a decir, porque como lo hicieron para aprender, porque no es algo fácil, es el internet y cuánto tiene de estar en esto de la cultura de los cómics. Uy Dios, yo he estado toda mi vida en la cultura de los cómics, en la cultura del anime también y todo mi vida. ¿Y qué es lo que los motiva a estar en esto del cosplay? Porque yo sé que es algo complicado, una persona que no tenga mucha paciencia se da por vencida fácilmente y ustedes ¿qué es lo que las mantiene ahí? haciendo los trajes, caracterizando los personajes, ¿cómo le hacen para mantenerse? ¿qué es lo que les gusta? ¿qué hacen para mantenerse motivadas? Bueno, sinceramente a mí me encanta el hecho de recrear a alguien diferente, hacer una personalidad diferente, alguien que no soy yo y bueno, tratar de parecer tu personaje favorito es bastante gratificante. Bueno, a mí me encanta este personaje Sakura y bueno, yo me siento feliz. ¿De qué caricatura es? Carcantor Sakura. Yo de la caricatura japonesa no sé mucho. ¿Y usted es de la misma caricatura de ella? No, yo soy de otro, se llama Ferran Online. Y para mí lo que nos estaba preguntando es, por ejemplo, hace poco yo estaba súper cansada hace rato y en eso vino un niño y me abrazó y me dijo, ¿puedo poner el voto con vos? Ah, ahí está, ahí está. Y para ellos, para mí, ¿puedo poner el voto con vos? Pues sí, excelente, mostrar que la gente aprecia el esfuerzo que ustedes realizan. Bueno, mucho gusto, con permiso, gracias. Bueno, estamos en el cuadro, en la parte de los juegos electrónicos, pero como se está yendo la luz, este, pues los han tenido que apagar en este momento. Ahí los han apagado porque tienen problemas con la luz, ¿verdad? Sí, ha habido problemas con la luz, pero ahorita lo van a acelerar. Excelente, y son Huawei, o Huawei es la que le da el financiamiento. El celular es Huawei, el internet es chivo. Bueno, excelente, gracias. Aquí está Iron Man, algo modificado. Hey, está chivo tu traje. Gracias. ¿Qué personaje estás interpretando? El Capitán Price, de la saga de Modern Warfare, de Call of Duty. Oh, Call of Duty. Yo jugué el Call of Duty, pero la primera. Sí, hay algo. Ajá, yo creo que ahora ya tiene distintas versiones y bastante más avanzadas, la verdad. No, la versión es más chiva, o sea, más reciente. Sí. Los más chivos que es el todo son Modern Warfare, de 2019, y está Cold War. Y Modern Warfare ya tiene bastante tecnología. Sí, ya tiene bastante. Me llega la creatividad del arma, del traje y de todo. Mucho gusto, gracias. Gracias.